Y si, y, 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 música ¿Qué pasó? Depende, te busco y no estás Deseando que la habla de su tarda No tendrías que irse sin mirar acá Y se pasa, hermano, mi amigo, yo sé Si yo también quiero, te valeré Si por eso te puse, te volaré Si yo también quiero, te volaré Te volaré, te volaré, te volaré Y te lo sé, te llamaré Con la tercera�� me washé Lloraré, cuando quieras Mi lugar no seré Sigo en tu sueño, te volaré De ahí eternamente Quiero creer Música Arriba de la cruz Y señora de la sacerdad De ahí eternamente Que se pasa en una linda Y ahora sé Si no te voy a ir No te valore Si por eso te dicen Perdóname Perdóname Si no vienes el sabor No te valore 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 Si no te valore No te valore No te valore No te valore Y ahora sé Perdóname Porque en tu vida Yo seré Si no te valore Te valore De ahí eternamente Te valore Te valore Te valore Y saludos a la gente de Veracruz Con Amaro López Saludos, gracias Y arriba en América, ¿no? Ahí está Pero aquí hay gente que no va a las chivas ¡Arriba las chivas! ¡Eso! ¡Claro que sí!